Aleluya, Aleluya, Aleluya Remedios Ey, Skam Bravo, Doki Aleluya, Aleluya, Aleluya Quiero manejar un carro, eh Quiero vivir otra boquilla, eh Mami, quédate un lado, eh Quiero ser superestrella, eh Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Rezo' pa' mi madre, recebo' la suya Espero que esta vida no me dé suya En mi mochila tengo amigos En el bordo y en una foto tuya Aleluya Acá vivimos siempre sin escucha Y si queremos lo gastamos en la mesa Andamos con el piquete que se usa Y la marca sin botar de la usa Estamos benditos y nos fuimos a la iglesia Salimos de la pobreza Ahora me dice la defensa Yo siempre príncipe de Persia Su culo no entra en el TEA Maneja inteligencia Hoy me sacaste la miseria Y me diste muy paciencia Ya 1 9 9 6 Y me diste muy paciencia Ya no para el res Y con mi brother Y ahora pa' mi retro vez, yeah Rompí el luna en par, también negra en red Como dijo Booney, ahora estamos bien Hice realidad, no soñaba más bien Hice el puente y yo, quizá lo conté Estamos arriba como tienes que ser, yeah Fumos caros y tocaros también Yo deseo pa' el party del par en el hotel Llevo mucho tiempo fuera, necesito volver Hoy na' ver cuánto más tiempo, yeah Por los caos de aborto, otras cosas también Mami, mes y mi y yo, ya pasamos los tres Yo vendí el plato que voy a comer Por el barrio todos saben quién son Coronamos los tres En el cuello un cordón, en el que hay un Rolex, yeah, yeah Mami, tamo bolen, bolen, yeah Súper sangre joven, yeah, yeah No sé cuándo me escogieron, solo por el interés Baby, nada está bonito como es Aún así estamos viviendo como es Ahora miro, tamo bolen, siempre pico cálame Ale, ale, aleluya Ale, 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 ale La verdad es que esto es a tu amor Que por eso le meto pasión Si aprendes un malo escenario Le juro que voy a llegar a lo mejor Le gané un honor en mi pala A la mierda con el mal Siempre perdiendo el mal Vamos a innovar el mandal Aleluya 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 Aleluya